¡Susfreak! Estamos viendo aquí la primera imagen publicada oficial de esta serie donde podemos ver al Indominus Rex devorando a quien parece ser Owen y se ve increíble la figura, se ve enorme, vean el detalle que tiene en la cabeza, esos sombreados, los ojos bastante sombreados de negro con ese rojo resaltando en ellos, se ve increíble, se ve amenazador y vean las articulaciones que tienen, los brazos, en la cabeza, en las piernas, sin duda alguna. Es una excelente figura y ya quiero que esté aquí para que la podamos comprar, aparentemente no es de la línea de Legacy, así que podremos tenerla en muchísimas tiendas, no tendrá exclusividad. Por lo pronto no tenemos noticias si ha salido o si va a salir en los países de Latinoamérica, pero al menos esta es la primera imagen oficial que tenemos y se ve espectacular, todo el detalle, el modelado, toda la figura se ve increíble. Increíble, incluso creo que me atrevería a decir que se ve superior a la figura que nos ofreció Hasbro en su momento, pero también no hay que precipitarnos, habrá que esperar. De entrada tiene muy buena presentación, pero no la hemos visto físicamente, esperemos que pronto salga en el mercado y como sabemos obviamente sale primero en los países como Estados Unidos, también en todos los países europeos como España, Francia, etcétera, etcétera, que en la parte de Latinoamérica. Entonces ojalá y alguien la consiga y pueda hacer una review pronto para que veamos si esa figura vale mucho la pena. Yo ya estoy muy emocionado con esta figura y espero que la podamos tener aquí pronto en el canal para hacerle la review. Y bueno, les comenté que este video iba a durar muy poco realmente porque yo estaba preparando, o más bien estoy preparando un video donde vamos a hacer el primer versus del canal, que es el Indominus Rex contra el Indoraptor, basado en mi opinión y de acuerdo a las habilidades de cada uno. Sigo trabajando en ese video, pero justo cuando estaba trabajando vi esta imagen y dije, oh no puede ser, de verdad está ya esta figura lista. Eso es impresionante, así que pues nada, espero que a ustedes les haya gustado tanto esta noticia como a mí y conforme vayan liberando detalles sobre esta figura, no duden que lo vamos a estar viendo en el canal. No olviden seguirme en mis redes sociales chicos porque les voy a estar dejando fotos y avances sobre lo que encontremos de esta excelente figura. Un abrazo y que estén súper bien chicos, bye. Un abrazo y que estén súper bien chicos, bye. Un abrazo y que estén súper bien chicos, bye. Un abrazo y que estén súper bien chicos, bye.